Tú me dijiste Que me amabas Que a mis brazos te entregabas Pero no Fue cierto Solo mentiras Fingías A espaldas te reías Y después te arrepentías Pero no Fue cierto Tu querer Se disfraza color de placer Tu amor fue amor de papel Hoy tu engaño no hace daño Si te amé ya no te extraño No te quiero ver jamás Ay te juro que Con el paso del tiempo Te irás consumiendo Y no aparecerás Yo te prometo Que todo lo malo que has hecho Con lágrimas y desprecios Algún día Lo pagarás Tú me dijiste Que me amabas Que a mis brazos te entregabas Pero no Fue cierto Solo mentiras Fingías A espaldas te reías Y después te arrepentías Pero no Fue cierto Tu querer Tu querer Se disfraza color de placer Tu amor fue amor de papel Tu amor fue amor de papel Hoy tu engaño no hace daño Si te amé ya no te extraño No te quiero ver jamás Ay te juro que Con el paso del tiempo Irás consumiendo Y no aparecerás Yo te prometo Que todo lo malo que has hecho Con lágrimas y desprecios Algún día Lo pagarás No se siente Cuando notas mi mirada Deslizarse por tu espalda Mientras que tú te desnudas Antes de irnos a la cama Imaginas lo que viene Cuando al fin la luz se apaga Ay que se siente Al saberse tan deseada Percibiendo suavemente Que estás siendo acariciada Y una ráfaga de fuego Por su cuerpo se propaga Dime amor lo que se siente Al sentirse tan amada Al notar como te abraza Mi calor sobre tu vientre Dime amor Dime amor que es lo que pasa En ese instante por tu mente Dime amor lo que se siente Y te juro por mi alma Que te haré sentirlo siempre Que te haré sentirlo siempre ¿Qué se siente cuando el grito ya se acaba? Y se frenan sus latidos Al quedarse relajada Recobrando lentamente En tu corazón la calma Dime amor lo que se siente Al sentirse tan amada Al notar como te abraza Mi calor sobre tu vientre Dime amor que es lo que pasa En ese instante por tu mente Dime amor lo que se siente Y te juro por mi alma Que te haré sentirlo siempre Que te haré sentirlo siempre Dime amor lo que se siente Al sentirse tan amada Al sentirse tan amada Al notar como te abraza Mi calor sobre tu vientre Dime amor que es lo que pasa En ese instante por tu mente Dime amor lo que se siente Y te juro por mi alma Que te haré sentirlo siempre Que te haré sentirlo siempre